Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos... Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radiovisual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con la pura crema punto net. Roncamos porque podemos. A ir. Es mundial. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Presenta. Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de las redes sociales. Mi nombre es Sara Vargas. Y el día de hoy, pues como lo dijimos en nuestras redes sociales durante el día, tenemos un gran invitado. Estamos de manteles largos. La verdad, cuando a mí me mostraron el trabajo de este gran maestro, cantautor oaxaqueño, yo dije, bueno, era obvio. Es de la sierra, es de Talea, de Castro. Y pues con ustedes, para todos ustedes, el maestro pastor Pérez Ignacio, bienvenido maestro a SMS Noticias México. La verdad es que estamos muy contentos, muy emocionados. Nosotros hemos trabajado varios enlaces con Radio Sierra Oaxaqueña. Y pues al final de cuentas seguimos siendo paisanos. Y los oaxaqueños nos queremos, nos protegemos. Y así debemos ser, ¿no? Una gran familia. Y en esta situación, el compañero Beto Hernández, al cual le mandó un fuerte abrazo. Un saludo, Beto. Abrazos, Beto. Él nos comenta, tenemos un paisano que también es un gran artista y me muestra parte de su trabajo. Y yo le dije, SMS Noticias lo espera con los brazos abiertos. Así que, bienvenido maestro. Y qué tal si para la gente que nos está viendo en esta plataforma, empezamos a conocerle un poquito más como persona, su trayectoria, su nombre, por supuesto, de dónde viene. Y cómo es que, pues ya en estas alturas ya es todo un cantautor. Qué amar. Licenciado, muchas gracias por la invitación. Y, bueno, pues, así muy breve, nací ante Lea de Castro y ya de niño, hasta tercer año de primaria estudié. De niño emigramos a la ciudad de Oaxaca. Aquí terminé la primaria, la secundaria, estudié en la normal. Terminé como maestro de primaria y me fui al campo a trabajar, a los pueblos, al medio rural. Con el tiempo, escuché de la rondalla magisterial oaxaqueña y ya estando más cerca de la ciudad, ingresé, solicité mi ingreso. Me hicieron, por supuesto, el famoso casting para la tocada de la guitarra. Y bueno, así entré en 1975 a la rondalla como armonía y segunda voz. Ok. Y bueno, maestro, yo para empezar soy fanática de esta música, la verdad. Desde niña me crecí con la música de los tríos, de las rondallas. Y entonces toco también la guitarra, entonces soy apasionada. Y nada más de verlo y nada más de escucharle los acordes que ahorita ya estaba preparando, me emociona mucho. Pero en algún momento se ha estado dejando a un lado este tipo de música, que para mí es de la verdadera música que debe existir. Sí, de verdad que aun cuando hay muchísima música de otro tipo, los jóvenes siguen tocando, siguen ganando esas canciones, ya en otro estilo, a ritmo de trova, pero siguen con esta música y la podemos escuchar con diferentes cantantes, renovando esas canciones que escuchamos allá cuando éramos jóvenes y da gusto. Aun cuando, como usted dice, han proliferado muchos grupos, muchos cantantes, muchos tipos de música. Pero ahí, ahí permanece, ahí va la música romántica, por supuesto que está presente. Maestro, usted es maestro también, de primaria, ¿no? Ha sido, fue maestro. Así es. ¿Ya retirado? Ya, 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 este, jubilado. Ah, ok. Sí, gracias a Dios ya jubilado. La trayectoria en primarias, en secundarias y en bachillerato. Perfecto. Me supongo que también conoce usted la importancia de dar este tipo de conocimiento musical en las escuelas, de seguirlo fomentando, ¿es correcto? Sí, claro. Este, aun cuando yo era maestro de primaria, en ese tiempo, pues enseñamos canciones regionales a los niños, el hino Oaxaca, la canción X-Tecca, Cántaro de Coyote, de ver tantas canciones del maestro Samuel Mondragón y de otros muchos compositores oaxaqueños que dejaron un legado, ¿eh? Ahí está, todas las canciones, Llévame Oaxaqueña, este, El Nito, Sárape Oaxaqueño, Mañanitas Oaxaqueñas, Golondrinas Oaxaqueñas. Las golondrinas. En la secundaria, ¿cómo sonaban las golondrinas? Sí, bastante. Y bueno, y más recientemente, ya los grandes compositores oaxaqueños, el maestro Álvaro Carrillo, que es un referente de la música romántica, el maestro Jesús Chu, rasgado, y luego más recientemente también el maestro Don Héctor Martel, el maestro Rodolfo Villegas Bolaños, autor de La Mujer Oaxaqueña, y bueno, tantos compositores oaxaqueños que por fortuna tenemos. Y además, más que estamos conociendo en específico usted, que también es un gran maestro, compositor, cantautor, ¿no? Y yo le preguntaba ahorita antes de entrar al aire, en el tema de la trayectoria, me dice que a partir de un momento ya empezó usted a componer sus propias canciones y ya arreglarlas, y ahorita ya tenemos, ¿cuántas canciones tiene usted de su autoridad? Muy poquitas, eran como 15 canciones. Es todo un LP, es todo un LP. Ahí va, sí, sí, gracias. Bueno, antes de seguir con más trayectoria del maestro, porque además queremos saber más del maestro y que nos cuente también el impacto de esta música, sabemos que va a ir para Estados Unidos con el compañero Beto Hernández, así que ¿por qué no nos deleita? Porque la verdad ya no aguantamos las ganas de escucharlo, ¿no? ¿Por qué no nos deleita con una canción y pues al público que nos está viendo en este mes de Noticias México? Creo que usted, ¿con cuál nos va a acompañar? Esta es una canción titulada Dulce Adversidad, ¿es romántica? Una canción titulada Dulce Adversidad, ¿es romántica? En tu mirada ya se refleja el carácter que has formado En el trayecto que en la vida tú has hablado A cada instante has tenido que afrontar Hoy se te nota en tu semblante la alegría de la vida Tú es manzanando cada una las heridas Y hoy disfrutas de las mieles gota a gota Encontrarás aquel amor que alguna vez yo quise darte Pero tu vida yo llegué a un poco tarde Yo no sé si deba amarte a más y más Recordarás aquellas tardes de Bohemia en un café Cuando cantando yo te dije que te amé En el café se diluyó la adversidad No sé si deba amarte a más y más Hoy con los años La madurez adorna ahora tu belleza Tras quedaron esas noches de tristeza Que provocaron en tu alma tanto daño Hoy tu vida está llena de amor Porque lo vales Y aunque a veces tengas miedo que tú haces Estoy seguro que en la vida encontrarás Encontrarás aquel amor que alguna vez yo quise darte Pero tu vida yo llegué a un poco tarde Ya no sé si deba amarte a más y más Te recordarás aquellas tardes de Bohemia en un café Cuando cantando yo te dije que te amé Con el amor se diluyó la adversidad Encontrarás aquel amor que alguna vez yo te digo que te amé ¡Bravo! ¡Hasta chinita nos pusimos! ¡Qué madre! ¡Muchas gracias! ¡Qué emoción! ¡Gracias, Beto! ¡Es que estoy emocionada, la verdad! No, la verdad, wow. Esta canción, también de su autoría, maestro, ¿cómo es que surge? Ah, bueno, fue por encargo y me dijeron, me sugirieron este tema, ¿no? Y entonces me gustó, una amiga tenía ahí en su perfil, dulce sómulo, algo así de la adversidad, ¿no? Me gustó el título y bueno, y escribí esta canción. Está hermosa, maestro, hermosa, hermosa, y la verdad es que totalmente otro lenguaje del alma, ¿no? Muchas gracias. Oye, maestro, y además de estas grandes composiciones de otros autores oaxaqueños, que además nutren, como usted lo dijo, la música y todo esto, toca usted maravillosamente la guitarra. Ah, qué linda, muchas gracias. Muchos años de andar en esto y la guitarra tiene punto de partida, no tiene punto de llegada. Cuando ve a los jóvenes como tocan, oye, no ya. Sí, aprendan bien. Muy bien tocan los jóvenes, van empujando muy duro. Es que además ya tienen otros métodos, maestro, ¿no? Claro, son de academia y bueno, todo. Sí, claro. Y luego con la ayuda del internet, los tutoriales, bueno, pues ya. Nosotros, como les decía hace rato, le poníamos una moneda de 20 centavos a la rocola. Y trataban de sacarla. Y lo que pescara, lo mismo. ¿Cómo le hacían para afinarlas? Bueno, ya existían unos afinadores. ¿Los de batitos? Ya, ya. Yo nunca pude afinar con eso. Y luego en la línea del teléfono, cuando usted levanta el auricular, ese sonido, ese de mí. Y entonces ahí se afinaba la primera cuerda y ahí los demás. ¡Guau! Eso no lo sabía yo. ¡Guau! ¡Perfecto! Oye, maestro, otra cosa que estoy observando, bueno, además de varios elementos, su guitarra está preciosa, su guitarra. Que tiene varias caídas. Está preciosa, preciosa, me encanta. ¿Y sabe por qué en los cangrejos se da, uno cuenta? La tonalidad del cangrejo es muy bonita. Y además, este, el tipo de madera. Y pues dicen que para un guitarrista se conjunta, se vuelve uno con la guitarra, ¿no? O sea, ni se nota cuál es el instrumento, ni cuál es el artista, si no se vuelve uno y si es cierto. Sí, así es, así es. Forma parte de nuestra persona. Y ahí está mi guitarra, todo el día está en el estudio, ahí lista para... Así, vámonos. Sí, sí, en un momento de, un poquito de tiempo ya me siento a tocar. Oiga, maestro, ¿alguna anécdota? En el tema, por ejemplo, de las serenatas, algo que les haya pasado, que a usted no se le va a olvidar en toda su vida. Ah, bueno, y cuando íbamos a la normal, íbamos a serenatas ahí por la calle de Morelos. Y estábamos cantando cuando se prende la luz. En ese tiempo los papás se enojaban que uno iba a serenatas. Entonces, y nos volteamos a la otra casa. Nos dimos la vuelta y ya estábamos cantando. Y ya salió el Señor, se asomó, y ya cerró, y este, y ya nos volvió. Cuando vimos que apagó la luz, volteamos otra vez y a seguir cantando. Y vuelve a prender la luz que nos volteamos otra vez a la otra casa. Y se salió y se dio cuenta que, y ya este, y apagó la luz, metió. Y otra vez de ahí vamos. Pero ya no se fue. Ahí se quedó que abre a correr. Y ahí íbamos corriendo y ahí en el poste que estaba ahí, ahí se atoró la guitarra y se acorrió. Dios, Dios. Pero así era, así era, así era. La emoción de andar llevando serenata. En ese tiempo nadie tenía carro, así que caminábamos. Alguien tenía una novia en la estación de ferrocarril. De ahí nos íbamos a la colonia de Reforma. Otro tenía una novia en la colonia alemán. Y de ahí nos íbamos así, toda la noche caminando. Pues no, nadie tenía carro. Y amanecíamos en el Zócalo ahí. Ahí. Y ahí estábamos los agachados. Ahí comíamos. Los famosísimos agachados. Que para las personas que nos ven en el extranjero, lo que ahorita le conocen como el pasillo de humo, nosotros lo conocemos como los agachados porque así las mesitas eran pequeñas y eran unas planchitas de concreto. Eran las mesitas. Entonces, la gente le quedaba así muy chiquito a él. Y por eso toda la gente estaba así comiendo y le decían los agachados. Sí. ¿No? Pues qué maravillosas historias, maestro. Y bueno, yo quiero seguir escuchándolo. Al igual que todo nuestro público, estamos realmente muy emocionados. Tenerlo acá en SMC. Es muy grato, muy rico. Y la verdad, antes de que se vaya usted de gira, ya nos dejé un pajarito que se vaya de gira. ¿Por qué no nos habla de esta otra melodía que nos va a interpretar? Bueno, esta es la titulé, tu vanidad. Es cuando le dan aire a uno. No es nada personal. Cuando lo batean. Entonces, hice una canción y la titulé, tu vanidad. Perfecto. Ya no te vuelvo a amar, me convencí, no tiene caso. Seguirte amando a ti, en realidad, sería un fracaso. No das una señal, tu vanidad no lo permite. Pongo punto final para que aquí esto termine. Me equivoqué otra vez al amar de esta manera. No soy tu prioridad, ni formo parte de tu agenda. Espero el corazón, esta vez así lo entienda. No hay por qué llorar, no faltará quien me comprenda. El mundo no se va a acabar, por supuesto que voy a sufrir. La vida debe continuar, yo sé que volveré a reír. Conocerte ha sido lo mejor que la vida ha traído a mí. Doy gracias que ha sido por ti, en mi alma revivió el amor. Te alejas más y más, eso agranda más mi herida. Con una dignidad, aquí me aparto de tu amor. No hay ningún rencor que cada quien siga su vida. El mundo no se va a acabar, por supuesto que voy a sufrir. La vida debe continuar, yo sé que volveré a reír. Conocerte ha sido lo mejor que la vida ha traído a mí. Doy gracias que ha sido por ti, en mi alma revivió el amor. ¡Bravo! Es así, duelen, pero duelen bonito. Tu vanidad. Es la vanidad. Oiga, qué preciosidad de... Qué bonita forma de decir las cosas. Gracias, muchas gracias. Y maestro, me supongo que además de todas estas grandes melodías que usted tiene, le está trabajando más. Sí. En lo más reciente, ahora en el concurso del canto Oaxaca, que fue en el mes de julio, en el contexto de la fiesta de la Galabetza, participé con una canción ranchera. Yo quería componer una canción con Mariachi para Oaxaca. Y bueno, me puse a trabajar y me acompañó, la interpretó Lisandro Jiménez Cruz, que fue finalista de Pequeños Gigantes. Ahora ya es un joven de 18 años. Lo acompañó el Mariachi, el Mariachi de la ciudad de Oaxaca. Participamos, nos tocó en Sachila, ahí estuvimos los participantes de Valles Centrales. Fuimos 48, se dividieron dos bloques, unos en la mañana, otros en la tarde. Y bueno, nada más tenía que salir uno, así que estaba difícil para el jurado. Y de cada región vino uno. Al final fueron ocho participantes, muy buenos todos. Era un paquete para el jurado decidir. Pero bueno, aquí lo mejor de esto fue la gran producción y tanto talento que hay en Oaxaca, en todas las regiones. Y bueno, fue hermoso haber participado. Y ahí anda mi canción, ahí en las redes, con el Mariachi de la ciudad de Oaxaca, en la voz de Lisandro Jiménez Cruz. ¿Esta que interpreto ahorita? No, 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 se llama Omi Oaxaca. Ah, ok, ok. Que ahorita no la va a interpretar, ¿verdad? Claro, claro. Maestro, es usted de Talea de Castro. De Talea de Castro. ¿Cómo es su comunidad? Para todas las personas que nos ven en el extranjero. Bueno, oye, Talea de Castro es una comunidad enclavada en la Sierra Norte. Pertenece al distinto de Villa Alta. Y Talea de Castro tiene una ex hacienda, en donde hay un río, es muy bonito ahí. Ahí estuvo Doña Margarita Maza de Juárez, cuando Benito Juárez estuvo en el exilio. Ella estuvo ahí escondida en la hacienda y el pueblo, bueno, tiene una gran historia. De hecho, la fundaron los que llegaron a explotar las minas en Talea de Castro. Y son gente de diferente lugar, pero bueno, así se formó el pueblo. Talea de Castro y es un pueblo muy fiestero. De enero, la fiesta de enero, la Semana Santa, San Isidro en mayo, San Antonio en junio. ¡Wow! Septiembre, San Miguel, la fiesta de muertos. Y bueno, todo el año tenemos fiesta en Talea de Castro. ¡Cómo buenos oaxaqueños! Están invitados a Talea. ¡Ay, muchas gracias! Un abrazo a todas las personas de Talea de Castro. De verdad, hermosa nuestra Sierra Juárez, ¿no? Y tengo tantos compañeros de la sierra que luego son muy presumidos. Porque lo tienen, tienen todo, le digo a Beto. Y bueno, maestro, esta canción que va a interpretarnos a continuación, no lo he dejado ni descansar, una disculpa. Pero sí queremos seguirlo escuchando. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. ¿No? Licenciada, muchas gracias. Porque, la verdad, es un gusto, ahorita que estoy acá viendo sus letras, hasta para poema, están hermosas. ¡Qué linda! Muchas gracias. ¿No? Me encantó mucho la que acabo de interpretar. Y esta que va a interpretarnos en este momento, porque no nos cuenta, pues, cómo fue la inspiración. Pues, a propósito de Talea de Castro, hay una leyenda que se cuenta en la Sierra Juárez de la Matla Cigua. Es una mujer hermosa que se le aparece a los borrachos. Y se los lleva, y ellos muy felices, van en lugares muy bonitos, pero los deja abandonados en la barranca, en el río, en el peñasco. Y, este, al otro día tiene que ir la policía, en el pueblo llamamos los topiles, los tienen que ir a sacar de la barranca. Así que, pero la condición es que esté borracho, ¿no? Y así, entonces, es una leyenda que, por cierto, el maestro José María Bradomín, en su libro, Tradiciones y Leyendas de la Sierra Juárez, la ubica precisamente en Talaa de Castro. Entonces, yo leí ahí más todo lo que platican los paisanos. Lo más reciente fue, hace como seis, siete años, un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad desapareció. Y andaba la policía y silbando, pues, no lo encontraron toda la noche. Yo estaba por ahí en un bar casualmente, y oía yo los silbatazos de los policías. No, pues, ¿quién? No, pues, el fulano, el de la Comisión Federal, no apareció. Al otro día, unos niños vinieron a avisar que estaba en la barranca. Se lo llevó la matlacina. Así que, cuidado, porque el que se pasa de copas se lo lleva la matlacina. Me encantó, me encantó. Le digo que la Sierra Juárez es un bastión de talento, la verdad. Qué cosa no hay en la sierra, ¿no? Para empezar nuestro benemérito. Y bueno, maestro, ¿cómo se llama esta canción? Se llama, solo te seguí, se refiere a la matlacina. Perfecto. Adelante, maestro. Cuando te viene el portar, disfrutando de los solos. Ahora ves otras canciones, con tu gracia sin igual, y promisar la emoción. Por ir a bailar contigo, pero estabas con tus amigos. Esperaba la ocasión. Al cruzar nuestras miradas, no perdí las esperanzas, de que después de la danza, sabía que me esperabas. No sé qué cosas dijimos, ni recuerdo dónde fui, me veías tan hermosa, que yo no pensé otra cosa. Solo te seguí, solo te seguí, solo te seguí, entre la negrina blanca te seguí, me quería cenar, me quería cenar, entre la barranca me quería cenar. No me voy a seguir, no me voy a seguir, no me voy a seguir, de noche de ferra a una mujer. Porque ya aprendí, porque ya aprendí, en una barranca puedo amanecer. Vete que estén despoblado, temblando de miedo y frío. Eso me lo había encontrado, me acordé en medio del río, a la hora que canta el gallo. Los tupiles me encontraron, recuerdo me rescataron, era la fiesta de mayo, dos papas de chachalaca. Vente vamos a bailar, yo vengo desde Oaxaca, a ver si te puedo amar. No sé tus bellos bordados, vente pronto a la calenda, para que la gente aprenda, a no andarse embriagando. Solo te seguí, solo te seguí, entre la negrina blanca te seguí, me quería cenar, me quería cenar, entre la barranca me quería cenar. No vuelvo a seguir, no vuelvo a seguir, de noche de ferra a una mujer. Porque ya aprendí, porque ya aprendí, que en una barranca puedo amanecer. No vuelvo a seguir, no vuelvo a seguir, de noche de ferra a una mujer. Está también en las redes, con los forajidos, ahí en la matlasigua. Y ahí anda, ahí anda. Está padrísimo. Ahí anda abriendo camino. Está muy bonita. Muchas gracias. Además que se antoja bailarla. Ah, también. Claro, ¿no? Es una chilena para bailar. Sí, está riquísima, sí. Sí, sí. Claro. Maestro, pues, la verdad es que yo quisiera que ustedes siguieran cantando y cantando. Estoy totalmente hipnotizada. Ah, qué madre. Pero, pues, si queremos saber más, ¿cómo lo podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos contratar? ¿No? Dónde, este, o si da clases de guitarra. ¿Algo que quiera comentar a la ciudadanía? De hecho, no, no doy clases de guitarra, ¿no? Este, no, hoy que hay academias, los jóvenes van a aprender a las academias. Y, este, hay muy buenas academias. Y, entonces, y casi no hay tiempo. Me dedico más a mi trabajo, a la composición, a tocar. Hoy, con el trío Dinastía, hemos recorrido la Sierra Juárez. Apenas estuvimos en la actividad, hace como, el día 2, no, el día 1 de noviembre, estuvimos en la natividad. Y, así, hemos recorrido la, hemos ido a Villa Alta, y a Lálaga, a Solaga, a varios pueblos de la Sierra Juárez. También hemos ido alismo a México. Hemos salido el trío Dinastía. Aquí le mando un saludo a mi amigo Isaias Fentanes, Chacha Fentanes, director y requinto del trío. Y a mi amigo, este, Reynando López, el Pavarotti. Así lo decimos, en nuestra primera voz. ¡Wow! Hemos andado por ahí, este, en el canal. Y, entonces, ¿cómo lo pueden contactar más? Ah, bueno. Pues, a mi teléfono, porque. Claro, claro. Sí, ahí ando, este. Estoy en la Unión de Jubilados y Pensionados de Oaxaca. Ahí estoy, en la calle, cerquita, ahí en la calle de, creo que 5 de Mayo o Andamá, no recuerdo bien. Cerquita de la Iglesia de la TACO. Ahí estoy. Y también en mi teléfono, M951-147-8101, con Pastor Pérez Ignacio. Perfecto, Maestro. Y en mi red también, en mi página, Pastor Pérez Ignacio, y hay otra que es Pach Pérez. Pach Pérez. Perfecto. En Facebook. En Facebook. Perfecto. Pues, ya tienen todos los datos para todas las personas que están mandando ahorita comentarios, que están preguntando cómo llegar a usted. ¿Va a salir fuera a representar un tema de Oaxaca, a cantar? Cuéntenos el chisme, Maestro. Ok, yes. Bueno, mi hijo, mi hijo, el más chico, vive en Los Ángeles. Ah, ok. Allá vive y lo voy a visitar periódicamente. Y tuve la suerte de conocer a Beto Hernández. Y él me invitó ahí a Radio Sierra Oaxaqueña. He estado en varias entrevistas. Y, bueno, gracias a Beto, a todo el equipo de trabajo de Beto Hernández. Gracias a ustedes, que son los que nos ayudan a difundir nuestras canciones. Los voy a estar ahí 15 días, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, visitando a mi familia, a mi hijo, a mis amigos, a mis paisanos de la ley de Castro y a los serranos que están ahí en Los Ángeles, California. Me parece muy bien. Pues, que tenga también, pues, buen viaje. Muchas gracias. Que esté muy bien toda la familia, todos los paisanos que están allá. Saludo a Beto, a Radio Sierra Oaxaqueña, a todas las compañeras que hacen esta gran comunidad de radios comunitarias. La verdad es que es un gran trabajo. Si es un trabajo complejo en Oaxaca, en las radios comunitarias, en Estados Unidos lo es tres veces más, ¿no? Por los temas legales. Pero, bueno, maestro, ya sé que usted, viene usted a deleitarnos el día de hoy. Para todo nuestro público de SMC Noticias México, ¿cómo se llama esta canción que nos va a cantar? A ver, esta fue la primera canción que escribí en 2017, a finales de 2016, principios de 2017, la titulé Perdóname si te llamo. Fue la primera canción que escribí. Nada más el título ya duele, maestro. A ver, adelante, pues. Adelante, maestro. Conocí en una tarde de domingo, me conocí en una fiesta con amigos. Me cautivó tu sonrisa y tu mirada, que me quedé cantando con mi guitarra hasta la madrugada. Te conocí y empecé a contactarme. Llegaste a mí en las bohemias todas las tardes. Sin darme cuenta, estaba enamorado. Y no pude mi amor disimularlo. Perdóname por no cuidar tu integridad ante la gente. Perdóname por expresarte mi cariño abiertamente. Perdóname por los castillos construidos en el aire. Perdóname por que he llegado a quererte como a nadie. Perdóname por que he llegado a quererte como a nadie. Yo te amaré. Yo te amaré, respetaré tus decisiones. Pero al final escucharás de mis canciones. Cuando el amor irrumpe así de nuestra vida. Como un río que va a busca de salida. Con esa fuerza natural te estoy amando. Y la vida por ti pasó cantando. Yo te amaré, como se debe amar a las mujeres. Yo te querré, así tan linda, así tal como eres. Yo viviré en el otoño de mi vida enamorado. Yo cantaré a la vida y al amor siempre a tu lado. Bueno, maestro. Gracias, muchas gracias. Yo que lo cuestiono todo, quiero que me cuente de esta canción porque me llama la atención que dice que le faltó, ¿no? que no la cuidó. Bueno, en el trayecto de la vida hay de todo, uno se enamora, a veces sí, a veces no, y todo eso, llega un momento en que sale como un poema, como una canción, entonces es una recopilación del trayecto de la vida, todos los insabores, por supuesto también cuando se logra algo, también la felicidad que da ese momento, pero también uno aprende en el trayecto de la vida, y de ahí salió esta canción, Perdóname si te amo. Wow, está hermosa maestro, con todas sus composiciones, más o menos, o me supongo que varía también el tema de inspiración, ¿qué tiempo se lleva usted en una composición? Bueno, por ejemplo, la Matlasigua, tardé casi como ocho o nueve meses para terminarla, no logré concretar, quiero reconocer el apoyo de mis amigos, le mandaba a mis amigos, oye, fíjate que no salgo de acá, a ver, ponle así, dile, mis amigos me apoyaron, ponle así, y acá, y allá, entonces así se fue formando, se forman las canciones, casi siempre, les mando la letra a mis amigos, y con su experiencia, me saben que aquí, agrégale esto, quítale esto, y en fin, ahí se va construyendo la canción, por eso me tardé como ocho o nueve meses, para terminar la Matlasigua, y hasta que quedó a mi gusto, ¿no? Pero también hay canciones que surgieron de la noche a la mañana, una tarde de Bohemia, este, me senté a escribir, ahí estaba solo en mi estudio, con una botella de vino, a las tres de la mañana, ahí estaba lloviznando, y caía la gota de agua en una cubeta, y hacía un ruido ahí, un ruido permanente, monótono, y yo escribiendo esta canción, a las tres de la mañana la terminé en una sola noche, se llama Anoche lloviendo. ¡Guau! Pues, maestro, pues ojalá esta minuta no la se cante. Sí, aquí hemos hablado. Ya, de una vez. Voy a agregar mi acordeón. También usted se encarga del tema de los arreglos musicales. La mayoría, la mayoría de los arreglos, sí. Por supuesto que arreglos de otros grupos, pues ellos hacen arreglos, claro. El director de la banda armataleana, el que fue, director, el maestro Ulises Canseco, este, mi amigo, le mando saludos de acá, él hizo el arreglo con banda de la matacita. Y luego, mis amigos, los forajidos, el maestro Samuel Pérez, director de los forajidos, le hizo el arreglo de la versión que ellos tienen en las redes sociales. Y entonces, en lo general, el que la interpreta, bueno, hace el arreglo, pero si yo la canto, pues ahí le hago una mentirita. Maestro, pues, por favor, síganos delineando. Se titula Anoche llovía. Anoche llovía. ¿Qué tal si la dedicamos? ¿Se la dedica a alguien, a su esposa, no sé, a alguien? Yo creo que se la dedica a todos, a todos mis amigos, este, que han, que han contribuido conmigo en esa, en esta etapa de la vida, de la composición, a mis paisanos de Telade Castro, a mis amigos de la Sierra Juárez, a mis amigos de Los Ángeles, California, a todos los amigos, con todo cariño y respeto para ellos. Esta es una cumbia, y se titula Anoche llovía. Adelante, maestro. Anoche llovía, y yo no dormía, pensando en tu amor. De todas las cosas, de que siempre hablamos, y no aterrizamos, eso es lo peor. Parecemos sordos, cada quien su tema, su conversación. Tú de tus amigos, yo de los esperos, de mi corazón. Esta es vida mía, en otra sintonía, lo capaz señales de mi corazón. Cambiaré de equipo, y de compañía, y de aplicación. Tienes mucho tiempo, que caí en la cuenta, que amas tus cosas, y tu libertad. Sigue por la vida, por ese camino, y con tu verdad. Ya logré sacarte de mi corazón. Ya tengo en la vida una nueva ilusión. Anoche llovía, con monotonía, pero más llovía, en mi corazón. Ya logré sacarte de mi corazón. Ya tengo en la vida una nueva ilusión. Anoche llovía, con monotonía, pero más llovía, en mi corazón. Anoche llovía, con monotonía, pero más llovía, en mi corazón. Anoche llovía, con monotonía, pero más llovía, en mi corazón. Sigue cultivando esa bella planta de la gratitud. Por eso la vida, eso ríe siempre, por esa virtud. No tienes la culpa de mis sentimientos, ni de mi querer. Son las circunstancias, y todas mis ansias, hermosa mujer. Ya logré sacarte de mi corazón. Ya tengo en la vida una nueva ilusión. Anoche llovía, con monotonía, pero más llovía, en mi corazón. Ya logré sacarte de mi corazón. Ya tengo en la vida una nueva ilusión. Anoche llovía, con monotonía, pero más llovía, en mi corazón. Anoche llovía, con monotonía, pero más llovía, en mi corazón. Ay, ay, ay. Maestro, pues estamos llegando a una parte muy importante del programa, donde si nos acepta como buen oaxaqueño, pues vamos a tomarnos un mezcalito para que abra usted carganta, ¿no? Y me sigue usted contando. Pero, pero, por supuesto. Porque ya se puso bueno esto. Muchas gracias, licenciada. Maestro, qué amable, muchas gracias. Y además porque, ¿saben qué? La bohemia sin el mezcal, ya me va a arrimar acá mi director, me va a decir si estoy bien en ángulo, pero es que yo así ya agarré confianza, nos falta poner una fogata y empezar la lunada, ¿no? Y que venga el frío. Maestro, qué emoción escucharle, qué emoción. Este mezcalito es del Museo del Mezcal, del ingeniero Luis Zárate, así que muchas gracias Inge por patrocinio a SMS Noticias México. Ya vamos a tenerlo otra vez. Pero créanme que es un, a ver, mi director, la descripción del mezcal es Tobalá. Perfecto, ah, qué amable. Para que usted, en lo que yo sigo comentándole a los compañeros de las redes sociales y seguimos platicando acá, que la verdad es que la música de Oaxaca. Le gané licenciada. Adelante, adelante maestro, adelante. Me faltaba un afinador. Claro, claro. Ya tienes, gracias. No, que sea para salud y vida, dice. Y pues siempre bendeciendo a la madre tierra. Y nosotros muy pocas veces tal vez nos damos el tiempo de escucharlos, de detenernos, ¿no? Yo tuve todavía la fortuna que todavía me iban a dar serenata. Todavía disfruté esos tiempos, ¿no? Y yo creo que a las jóvenes todavía les falta ahorita mucho eso, que ya casi se ha ido perdiendo. Son pocos los casos. Yo les digo a ustedes, no es que se vaya hacia atrás, sino que se preserve este tipo de tradiciones, de música, porque esto es, habla de la esencia de nuestros pueblos, de nuestro amor, del amor del campo, del amor de los pueblos, ¿no? De aquellas historias, como usted lo dijo, de cuando se escondían, de cuando iban, que mandaban la cartita, de las compañeras mujeres, perdón, las compañeras que luego nos regalaban la flor y la guardábamos en el libro, ¿no? Y que queríamos que fuera eterna la flor, ¿no? Y que no parábamos de escuchar una y otra canción. Y que nada más escuchábamos la música y nos emocionaba saber que estaban allá afuera, ¿no? Qué magia se hace con la guitarra, qué magia se hace con su voz maravillosa también, maestro. Y estas canciones que, la verdad, impregnan tan bonito. Esa de la matlacigua, yo estaba así, fascinada, porque la letra podría parecer que es tan, la historia, pero el ritmo la hace enriquecer. Y en un momento ya nos gustó cantarla, nos gustó bailarla, ya la queremos tener en nuestro celular, ¿no? Qué amable, gracias. Entonces, maestro, la verdad es que para SMS Noticias México, que es un editorial corporativo de muchos medios de comunicación que nos ven en muchos países, tenemos representantes en varios países, en Italia, en Rusia, en Venezuela, en Argentina, que, por cierto, el público argentino es de los que más les gusta nuestro canal, la verdad, está muy al pendiente de las cosas de Oaxaca, a los cuales les mando un fuerte saludo. Claro, a todos sus hermanos latinoamericanos desde México hasta la Patagonia. Así es. Y el editorial, también dentro de tanta información, es precursor también de la cultura. Protegemos, queremos, cuidamos nuestro Oaxaca y damos estos espacios justamente para los maestros tan extraordinarios como usted. Y créame que este espacio está para usted y con muchísimo gusto para las personas que usted nos diga, tenemos otro grupo, por ejemplo, el trío, este, queremos dar a conocer tal noticia. Acá estamos aperturados para los clientes. Gracias, gracias, por supuesto. Y retrocediendo un poquito, cuando usted habló de las serenatas, mi generación tuvimos la dicha de que la serenata era para conquistar a la novia. Una serenata a una chica y era el 50% de la declaración. Y al otro día la pregunta era de puro trámite. Sí. ¿Oíste la serenata? O tal vez es la misma. ¿No? ¿No? Lilique está así, así como volando, acordándose. Y ya era de puro trámite la pregunta, porque ya la serenata ya había hecho la labor. Sí. ¿No? De declarar el amor a la mujer amada. Así es. Así es. Y pues, yo quiero seguir platicando con usted de las serenatas. ¡Guau! ¡Qué bonito! Y además, lo que nosotros, yo le cuento mucho a mis compañeras, cuando llegaban allá a la casa, gracias a Dios, cada ocho días sabía serenata en casa. Y siempre me escondía. Muchos preintendientes, ¿verdad? Muchísimos, sí. Pero luego no quería yo salir, justamente porque, bien dice usted, es el compromiso de decir ya, sí, ¿no? Imagínese, ¿qué íbamos a hacer? Sí, 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 así. Y entonces, la que salía era mi tía, con la que yo me crié, y ella salía cuando yo no quería salir. Entonces, ya escuchaba y decía, pongo café, ¿verdad? Y las chicas eran muy listas, porque cuando no querían nada con uno, fuiste la serenata, la pregunta obligada. Me fui a dormir en casa de mi abuelita. Y ya, y ya, este, ya. No estaba yo en casa, en serio. Así salían del paso, ¿no? Así era, fue en ese tiempo la serenata. Y incluso hemos sido, no tan seguido como antes, pero todavía la gente, todavía contrata serenatas, muy esporádicamente, pero todavía. Sí. Se ve en la quietud de la noche, se ve la serenata. Precioso, precioso. Además, yo creo que es parte también del respeto que se muestra desde el principio, ¿no? A una persona. Así que, pues que vivan las serenatas y que sigan viviendo, porque es algo muy bonito. Maestro, ¿esta canción? Ah, bueno, la canción con la que participé, la titulé O mi Oaxaca. Y la hice rancherita, porque así la quería para Oaxaca. Y, bueno, con esta, se titula así y empieza así. Es Oaxaca, mi tierra natal, bello estado y ciudad. La ciudad capital, una de hombres ilustres que son, cuáles días los flores pagó, pinceladas del cielo al mar, del tamaño y toleto admiral, de cabrera y morales también, todos ellos de Talla mundial. Que la getza con gran esplendor muestra al mundo nuestra tradición. De las sepias de cada región, bailan danzas, jarabes y sol, de las lenguas nativas también, cantan sus melodías de amor. O mi Oaxaca, como no amarte, si eres tan real, por tu grandeza, por tu belleza, la de la getza, Tu buen mestal, con mi Guajaja Tu gente alegre, con sus calendas y su folclor Recibe a todos sus visitantes Con sus danzantes y mucho amor Arretesanos del barro y copal Hacen gala de creatividad Los textiles de cada región Están hechos con arte y primor Y las playas tan bellas que son Del Pacífico, su mar azul Son orgullo de nuestra nación Monterbán, Mital, Tule y Agur Ven, mi amigo, a la fiesta anual A probar este rico mezcal Dicen que es para todo bien Y cura todo mal también El tejado, quesillo y tamal Son delicia a tu paladar Las crayudas y el mole también Lo que quiera probar cada quien Con mi Guajaja, como olvidarte Como romarte, si eres tan real Por tu grandeza, por tu belleza La que la guetza, tu buen mestal Con mi Guajaja, tu gente alegre Con sus calendas y su folclor Recibe a todos tus visitantes Con sus danzantes y mucho amor Listo, maestro Gracias, qué amable Esa fue mi canción Bueno, ya Fue con la que participo La cantó Lisandro Jiménez Cruz Un jovenel muy talentoso Acompañado de un mariachi muy joven El mariachi de la ciudad de Oaxaca Ok, ok Pues No sé a veces qué más comentar Yo la verdad estoy fascinada Cuando me dijo Beto del tema Yo le dije Híjole Espero que me dediquen a una canción La verdad es que el trabajo que hace Salud maestro, adelante Salud, salud Mucha salud Saluda mi director también Donde está con agua Y a mi compañero también Saludos al licenciado Salvador Que está acá con nosotros en el staff No lo conocen ustedes Pero en algún momento se dejará que se los presente Un gran abogado acá el compañero Además también del alma mater de la WAPCO Así que no, es una estucha de monerías Nada más que se esconde Y bueno, maestro Y bueno, estamos hablando de estos temas Del romanticismo, de las arenatas Y no sé si tenga alguna historia más que contarnos Con mucho gusto Aquí tengo una canción De Que la que puse Le voy a poner otro mezcal, eh Porque no se puede así Le atitulé Contigo conocí el amor Y bueno Y Tiene algunas partes Dramáticas No Pero bueno No diga eso A ver maestro Antes de que empiece usted Porque Es un parte del trayecto, ¿no? Sí, el amor sin dolor no es amor Y la vida Todo es aprendizaje, ¿no? Con las cosas buenas Las cosas malas Que nos pasan Y nos ayudan a construir Claro La mejor versión de uno mismo Entonces Por eso está Entonces contigo conocí el amor Y este Para todos ustedes Y con mucho gusto Y por supuesto Para los amigos que nos están bien Gracias Y salud Salud, salud maestro Contigo conocí el amor La verdad es que ahorita Adelante Esa es inédita Esta Esta Ah, entonces estamos en exclusiva Para este mes en exclusiva Contigo conocí el amor Adelante maestro Contigo conocí el amor Después de haber fallado tanto Contigo se acabó el dolor Ahora ya no habrá quebranto Contigo ya no hay más rencor Contigo ha sanado mi alma Doy gracias al mismo creador Contigo me llevo la calma Contigo volveré a reír Contigo volveré yo a amar Tu mano recorre mi cuello Me toca el cabello Yo te quiero amar Todo eso a mí me conforta A ti no te importa Los que piensen mal Por eso cuando estás aquí Valoro todos tus detalles Te siento siempre junto a mí Presente aunque a veces calles La gente murmura por ahí Que somos solamente dos Que hay mucha disparidad En medio de este gran amor Contigo volveré a reír Contigo volveré yo a amar Tu mano recorre mi cuello Me toca el cabello Yo te quiero amar Todo eso a mí me conforta A ti no te importa Los que piensen mal Todo eso a mí me conforta A ti no te importa Los que piensen mal Sí, la verdad no nos importa Los que piensen mal Cuando uno está enamorado ¿Y a qué basta? ¿O no, maestro? Fantástica letra, ¿eh? Y muchas gracias por compartir Compartir la olla En SMS Noticias México Porque la estoy viendo acá Totalmente a... Todo bien, cachones Sí, esto es lo que vale maestro Sí ¿Cómo es una inspiración Para que sea fluida Como usted dice Se tiene que sentir ¿No? Totalmente sentirla Definitivamente De acá y quererlo expresar ¿No? De ahí viene el tema De la fuerza de la música Es correcto Así es Sí, sale Producto del sentimiento Producto del recuerdo De todo lo que uno vive Precisamente con ese sentimiento Que es el amor ¿No? Y bueno, pues De ahí salió esta canción También Por todas las vivencias Como le decía al principio Buenas y malas Y así es ¿No? Y lo mejor es cantarlo Perfecto Cantarlo Sin rencor Como dice la palabra ¿No? Como dice la canción Preciosa Yo ahorita que estoy leyendo acá Echando un ojo a sus canciones Híjole Le decía yo ahorita Hasta de poema O sea Se escucha O sea Si uno las lee Como un poema La verdad Magníficas maestro Muchas gracias La verdad es que Sí ha hecho un gran trabajo Muchas felicidades Felicidades por su trayectoria Muchas gracias Por todo lo que usted hace Y pues No sé Yo quiero seguir escuchando otra Mi director A ver si me dice ¿Cómo vamos? ¿Una? Ay una y cerramos Qué mala onda Bueno Escoja una que así diga Esa la tienen que escuchar En todos los países Que nos ven por ICMC Ah ok Ok Perdón De acuerdo A ver Estoy utilizando una de Aquí de mi 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 Perfecto Sí Para aquí Yo dígame si yo le apoyo ¿Eh? Yo soy el atril Ah que linda Muchas gracias Aquí ¿Estás bien? Dos seguidas Bueno perfecto Perfecto Ah pero A punto Sí Le decían De la mujer serrana La mujer taleana Que le puse lo que diga Chona Perfecto Sí Ahí Este Es la vida cotidiana De un pueblo Donde la esposa Participa en el trabajo Del campo En las En las Reuniones sociales Está presente La mujer serrana Y este Y también toma parte En la toma de decisiones No es que mande Nada más Este Participa en la toma de decisiones Y eso nada más Pasantalea No pasa Ahí Dice así Aquí mi pueblo Donde yo vivo Tengo mujer a quien yo admiro Tempranito mi cafecito Las prepara Los frijolitos Si hay un trabajo Yo le pregunto Si es pachanga O si es difunto Si es un viaje También le digo Si hay cosecha Yo la bendigo Chona Yo te pregunto Por lo que amo Yo te pregunto Por qué te amo Porque tú sabes Cuando es gozona Chona Porque tú sabes Que es lo que viene Porque tú sabes Lo que conviene Yo te pregunto A toda hora Yo te admiro Por tus cordados Y te bendigo Por tus cuidados Con tu reboso En la cabeza Con tu enagua Y tu belleza Todo se burla De mi actitud Pero no saben Quién eres tú Y me critican Por mandilón Pues no conocen Tu corazón Chona Yo te pregunto Por lo que hago Yo te pregunto Por qué te amo Porque tú sabes Cuando es gozona Chona Porque tú sabes Que es lo que viene Porque tú sabes Lo que conviene Yo te pregunto A toda hora Voy por la leña En la ladera Ella me mira Por la vereda Cuando regreso Muy hacendosa Su negra trenza Se ve preciosa Bailar jarabes Es mi pasión Garzón de manta O pantalón Somero negro Y ceñidor En la fiesta De nuestro señor Chona No te pregunto Por lo que hago No te pregunto Por qué te amo Porque tú sabes Cuando es gozona Chona Porque tú sabes Que es lo que viene Porque tú sabes Lo que conviene Lo que tú digas Lo que tú digas Mi linda Chona Lo que digas Soy fan De la chona Soy fan De la chona Y antes de que Sigamos con la otra Canción Con la cual cerramos Si me permite Maestro Con su permiso Estaba yo leyendo Esta canción Guau Fuertísima la canción Aquí no ha pasado nada Si Bueno Dice También es inédita También es inédita Ah si Y se puede Se puede Se puede Entonces mejor la escuchamos Para que No la La que me antes Si Aquí Esta le puse Aquí no ha pasado nada No Perfecto Uno se va uno muy raspado Mejor Aquí no ha pasado Nada Maestro El último Y nos vamos Por supuesto Este Para que Agarremos fuerza Y A todos los que nos ven Esto es SMS Noticias México Esto es Oaxaca Esto es parte De lo que nosotros Vivimos Acá se lo doy Perfecto Se lo puse más Es parte de lo que Hace nuestra cultura Oaxaqueña Y es parte también De la Idocentrasia De nuestros pueblos Así que Le agradezco A todas las personas Que están En sintonía con nosotros Que están en nuestros portales En todas nuestras plataformas Que han seguido También a su servidora Sara Vargas Y también pues Le agradezco infinitamente El espacio A nuestro director El licenciado Cornelio Merlín Por este espacio Tan magnífico De medios de comunicación Que es Editorial Corporativo De medios de comunicación Muchas gracias también A nuestros compañeros Y hermanos De Radio Sierra Oaxaqueña Por esos enlaces Tan magníficos Gracias Beto Hernández Por toda la labor Que haces Junto con todo El equipo de trabajo Muchas gracias Por acercarnos Pues a más personas Como el gran maestro Pastor Así que Estamos A sus órdenes Maestro Bueno Esta es una canción Que titulé Aquí no ha pasado nada Adelante Dime que pasó ¿Por qué te alejaste No había secretos Que nos perturbaran Te acepto ¿Por qué te alejaste Hablamos de todo? Hablamos de todo No había secretos Que nos perturbaran De serte como eras Tuve que aprender No guardamos nada Solo eras mía Cuando te tenías Y temía que ser Disfruté la vida En cada momento Y en cada encuentro Todo era placer Cambiaste mi vida En esta alegría En esta alegría Hermosa mujer Abalgué a los montes De tu hermoso cuerpo Como un adalí Vení de las fuentes De tu linda boca Como un manantial Me embriagó el perfume De tu cabellera Como de un rosal Volé entre las flores Romando el néctar Como un colibrí Vete muy tranquila A toda la vida Yo no lloraré Llenaste mi vida Con sus palabras Que no olvidaré Vete muy tranquila Disfruta la vida Yo no lloraré Borraré el contacto No ha pasado nada Esto se acabó Guardaré el recuerdo Pero de esta etapa Todo ya pasó Bueno, es inédita Por primera vez La gente Y bueno Disculpanlos No, creo que con el mensaje Nos quedamos todos así Creo que me ha pasado Y estarán hablando de mí No maestro Es que es magnífica la letra Muchas gracias Todavía dice Vamos a borrar el contacto Y yo Suele pasar Me dijo un amigo No, es más Si la compuse al primo De un amigo Exactamente Sí, maestro ¿No? Y pues ya No ha pasado nada Salucirte, amigos Muchas gracias Salud A todas A todos A aceptarnos ahí en sus hogares Muchas gracias La verdad es que Quisiéramos seguir Toda la noche Acá Degustando Pues además del mezcal El gran talento Del maestro Y pues híjole Quisiéramos tenerlo Muchas veces Espero que no sea La única maestro De regreso Me comprometo De regreso De estar con Beto Beto Hernández Con Radio Sierra Oaxaqueña Los Ángeles Volver para platicarles Sí, por favor Claro Con gusto ¿No? Claro que sí, maestro Director ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya? ¿Cinco? ¿Por qué? ¿Por qué? Maestro, pues SMS Noticias es su casa Muchísimas gracias Por aceptar también La invitación Por darnos estos regalos De La este Las canciones Que apenas van a salir Son esas dos Conocí el amor Contigo conocí el amor Y aquí Aquí no ha pasado nada Sí, fantásticas Ah, y bueno Omi Oaxaca ya Ya la había estrenado Pues de últimas Maestra Si puede repetir su teléfono Para que lo puedan contactar Por favor 151-147-8101 Pastor Pérez Ignacio Mi página en el Face Es Pastor Pérez Ignacio O Pach Pérez Ahí estoy En las redes sociales Muchas gracias Pues Ustedes por Ustedes anfitriones Muchísimas gracias Por la invitación Y esperamos Vernos pronto Por acá Primero Dios Muchísimas gracias Pues esto fue SMS Noticias México Estamos en SBJ Informativo Todavía Así que Muchas gracias Por estar con nosotros Por seguir nuestras plataformas Por seguir todos nuestros programas Por favor compartan Suscríbanse al canal Para que cuando lleguen estos magníficos programas Ustedes reciban las notificaciones Mi nombre es Sara Vargas Y les deseamos una excelente noche Desde las instalaciones de la cabina de SMS Noticias México Ya con el periodo maestro Pero muy felices de estar en compañía de hombres tan talentosos como usted Muchas felicidades Muchísimas gracias Este y bueno Estamos para servirles Muchísimas gracias a todas A todos Muchísimas gracias a nuestro director Al licenciado Cornelio Merlín A nuestro público Que estuvo la noche de hoy Al licenciado Salvador Y seguimos en contacto Esto es SMS Noticias México Hasta la próxima Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú Y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreñi Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radiovisual Que vino a cambiar Tu manera de comunicar Conéctate con LaPuraCrema.net Roncamos porque podemos A Ir Es Mundial ¡Gracias!